Sencillamente, la religión es una interpretación del mundo. Es decir, que creer en Dios significa saber leer el mundo. Podríamos ver en el Concilio Vaticano I, hace 100 años, una primera exposición de esta idea. El mundo es un libro abierto y a través de las huellas que Dios ha dejado en la creación, por esas huellas el hombre puede encaramarse hasta Dios. Es decir, que la primera revelación, dice el Vaticano I, está en la creación. Aquel hombre que va por la creación y en ella no ve más que lo que ve y no descubre lo infinito, que es lo que soporta y sostiene el mundo finito, este hombre no sabe leer el mundo y en consecuencia no tiene religión. Por eso deberíamos empezar ahora mismo los catequistas con un examen de conciencia. Aquellos que se hinchan de cumplir con la Santa Madre Iglesia y no saben leer el mundo, no tienen religión, no solo que no son cristianos, no tienen religión ninguna y por tanto no la pueden enseñar. Han de abdicar de la catequesis y no enseñar. Retirarse al convento a aprender durante 50 o 60 años y luego ya maduros y jovencitos podrán enseñar. Pero lo que no se puede hacer y sobre todo nosotros que queremos ser responsables de una generación de gente que descubra otra vez, como tantas otras veces en la historia, la religión, sobre todo la cristiana, que es el auténtico meollo de la religión, no podemos permitirnos entrar y caer en esta tentación de presentar la religión como unas prácticas. Unas prácticas que además tienen un peligro que ya vio San Agustín, y es que uno puede dedicar a practicar tanto que no practique la religión. Y uno puede dedicarse a no practicar nada de forma que este vacío de prácticas le despierte en él la reacción de tener que buscar a Dios. Es decir, que las prácticas pueden ser distraedoras de la verdadera realidad. Por esto la lección de hoy es un poco difícil de entender y para que no me quemen voy a apoyarme en un catecismo episcopal. Te aconsejo. Este libro que acaba de publicar, creo que hablé de él el otro día, pero hoy ya hablo más en serio. Este es el catecismo católico para adultos, es decir, para nosotros. Bueno, cada uno verá. Hay que ser católico y adulto para leer. Hay adultos que no son católicos, católicos que no son adultos, estos son muchos. Y, pero para leerlo hay que entenderlo. Esto es el episcopado alemán, esto es la conferencia episcopal alemana. Y esta es la traducción que ha hecho la BAC, que ha salido en Navidad. Es, sin duda, el mejor catecismo que poseemos hoy. Es decir, que los catequistas lo deben comprar inmediatamente. Y los beneficios no son para mí, son para la BAC. Pero sí se debe comprar porque es maravilloso. Ya se puede olvidar de forma definitiva el famoso catecismo holandés de hace 20 años, que ha sido superado mil veces por este catecismo, que como verán hoy, es un catecismo admirable. Que una conferencia episcopal sepa decir lo que dicen estos señores demuestra que la Iglesia está muy viva. Para los timoratos de conciencia, les quiero decir que este es el libro de la conferencia episcopal española, alemana. No de los 163 teólogos que de Polonia han escrito una carta al Papa diciéndole que es hora de que reflexione sobre su propia conducta. Que está muy bien escrita la carta. Pero, como son teólogos y a la mujer no les merezcan ustedes fe, no les voy a citar. Estos no son los teólogos. Estos son los obispos. De aquí. Es bueno que nos aclaremos en una clase de catequesis, ¿verdad? Y que sepamos a qué atenernos. La Conferencia Episcopal Española o, ¿sabes? Alemana. Tiene... No, no. No tengo nada contra la española. Es que se trata de la alemana. Desde luego, la Conferencia Episcopal Española ha aceptado este catecismo y además le ha dado el visto bueno. O sea, el aprobado, el imprimatur, de la Conferencia Episcopal Española está en este libro. Pero es de la alemana que es hoy todavía la Conferencia Episcopal del mundo en teología más avanzada. Por tanto, los que compren este libro que no es caro, se encontrarán con lo mejor que se puede hacer en una síntesis teológica para ser enseñada para catequesis. Se llama catecismo. Y como hemos visto ya tantas veces, catecismo no significa no sé qué. No sé qué porque los catequistas a veces no saben lo que es catecismo. Catecismo catecúmino viene de aquí. Por tanto, el que oye, el que oye detrás. El catecismo es aquello que es oído o en activo o enseñado a un grupo. Pero el catecismo no es ni el símbolo de la fe ni la teología. La teología es un tratado de todos los datos de la revelación, un tratado filosófico y exposicional de los datos de la revelación meditados por el hombre. El catecismo es una forma concreta en el espacio y en el tiempo de enseñar teología. Es decir, el catecismo es aquello que se cuenta al auditorio según sea el auditorio. Niños, adultos, católicos, no católicos, practicantes, no practicantes. Entonces cada catequesis, cada catequista ha de saber de la teología que yo sé de los grandes libros de teología qué y cómo lo voy a decir. Cuando sale esta pregunta qué voy a decir de mi teología y cómo lo voy a decir, determinándolo el auditorio, entonces nace una catequesis. Por eso la catequesis viste muchas cosas de oportunidad para que se entiende bien o se calla cosas hasta que la madurez del auditorio haya crecido. El mejor catequista, lo digo porque hay catequistas que no lo soportan lo que estoy diciendo porque no lo saben, no lo saben. El mejor catequista del mundo ha sido Cristo y Cristo para sorpresa de falsos y baratos catequistas cuando ya se iba al cielo después de la resurrección les dijo a los apóstoles una sorpresa que ningún catequista querría asumir para sí mismo. Ya se iba y les digo muchas otras cosas tenía que deciros pero no os las dije porque no las podíais soportar. Cuando venga el espíritu de la verdad él acabará de deciros todas las cosas. Es decir que Cristo el pillo se vino se encarnó con todo el lío que armó con su encarnación y su vida y su pasión y su muerte y al final se fue y se fue teniéndonos que decir cosas que no nos dijo porque no las podíamos soportar es decir que teníamos poca dentadura para mastijar y se las cayó. Eso es un catequista y hay catequistas y teólogos que dicen ah no, no, no las cosas hay que decirlas que escuecen pues que se aguanten eso no es de Cristo eso no es de Cristo por eso catequista es aquel que coge la teología la desmenuza según el auditorio y además preguntándose qué voy a decir de la teología y que voy a callar de momento y cómo lo voy a decir y cómo lo voy a callar por eso hay mucho ateísmo en el mundo de hoy que se debe a los malos catequistas por eso he dicho que habrían de encerrarse en un convento y callarse los malos catequistas hacen mucho daño porque están mintiendo y mentir es decir la verdad fuera de sitio ¿se acuerdan? decir la verdad fuera de sitio un ojo puesto en la cara es muy hermoso pero tú te coges un ojo y tú pones en la mesa da asco está fuera de sitio nada más pero pues una verdad teológica es igual una verdad teológica lanzada en el auditorio pero no está preparado es una mentira hace daño no se puede hacer y al revés de una verdad teológica que se ha de decir y se escamotea al auditorio también hace daño claro bueno espero que esta introducción catequética que ustedes conocían mejor que yo nos valga para hacer una lectura de este catecismo justamente lo que hoy quería decir desde que hice el programa hace ya cinco o seis meses o quizá más entonces ha salido este catecismo después y justamente está diciendo lo mismo que yo había propuesto decir lo cual quiere decir no que ellos me confien evidentemente sino que las raíces son comunes lo cual alegra siempre empezamos por una serie de afirmaciones primero el otro día vimos que creer sobre todo el cristianismo que es la creencia de todas las ciencias digamos que no es religión porque está más allá de toda religión el cristianismo metido en el hombre da sentido a la vida humana es un rompecabezas que se compone esto en cuanto al individuo o persona segundo y ahora decimos oye ser cristiano creer significa que el mundo tiene sentido es una interpretación del mundo el hombre que niega que el mundo tiene sentido no es jamás cristiano pero hay preguntas muy sospechosas cuando un cristiano las cosas se pueden preguntar de mil maneras pero se pueden preguntar de maneras muy malas ¿verdad? sucede un terremoto y va un cristiano y pregunta padre ¿usted cree que este terremoto tiene sentido? esa pregunta supone que tú no eres cristiano tú puedes decir yo no veo qué sentido tiene esto está muy bien uy cuántas cosas no vemos pero que dudes antes que tenga sentido un acontecimiento esto ataca el cogollo del cristiano todo tiene sentido y encima dijimos el otro día tiene sentido amoroso que es mucho más difícil todavía de apresar ¿verdad? todo tiene sentido y amoroso se muere un niño de 14 años de un cáncer monstruoso esto tiene sentido y encima es un acto de amor de Dios es decir que la curación no sería mejor que la muerte en este caso sencillamente yo no sé cómo eso no lo sé lo sabremos un día porque el rompecabezas se compondrá todo por lo menos en la eternidad pero una cosa sabemos que misteriosamente más allá de lo que entendemos las cosas tienen una raíz común y se componen todas en un sentido que es un sentido de amor nuestro padre o nuestra madre componiendo el rompecabezas que supone un terremoto en Armenia no lo harían con más amor que Dios que dispone y permite el terremoto de Armenia y eso puede significar no sé qué puede significar pero sé qué significa y sé que para entender a Dios hay que colocar esto en el rompecabezas esto sí lo sé vamos a leer pues el texto de los obispos he aconsejado que aquellos que tengan dinero y tiempo que lo compren lo leerán con mucha alegría porque sobre todo la primera parte de donde cojo los trozos de hoy que se fíjense bueno yo sé que obispo ha redactado esto y por tanto no me extraño a lo mejor a ustedes les extrañaría porque un catecismo empieza primera parte el misterio del hombre es que aquí venimos haciendo esto hace cuatro o cinco años no se puede hablar de Dios sin hablar del hombre primero no hay que educar las prácticas hay que edificar el hombre y cuando se edifica un hombre el hombre crece y llega a cristiano cambio sin crecer sin hacer crecer el hombre y meterle prácticas no crece el cristiano hace años es que lo decimos pues es la primera vez que en un catecismo oficial de la conferencia episcopal más sabia en teología del mundo se empieza el primer capítulo el hombre naturalmente oye y quien es el cristiano el burro el hombre pues lo primero es que hacer un hombre naturalmente si no tenemos hombre no podemos ser cristiano sin niño no hay bautismo ha de haber un hombre para bautizar o sea el primer capítulo ya el hombre y ahora verán por donde va el hombre esto es el arzobispo de de maguncia aleman que es muy especialista en estas cosas desgraciadamente es uno de los que han firmado una protesta de los obispos alemanes contra los 163 pero ha tenido que hacerlo porque es obispo claro ser obispo limita mucho empezamos por el número por la página 20 quizá antes por la 18 si la 18 va mejor para empezar el número 1 de la pizarra dirá así el camino es el hombre ahora ya no lo duden verdad los que dudaban de que fuera yo heterodoxo ahora saben que me apoya toda la comprensión alemana toda el camino es el hombre página 18 el camino es el hombre ¿cómo se puede caminar a Dios desde desde que desde un gorrión no se puede el hombre desde un gorrión si pero el hombre el gorrión desde el gorrión el gorrión camina desde el hombre hacia Dios que camina también pero el hombre camina desde el hombre y todas las cosas desde el hombre para nosotros el camino es el hombre primera afirmación notenlo bien los que tengan redactado algún manifiesto de denuncia que tomen nota de esto las religiones han alterado y falsificado la imagen de Dios conferencia episcopal alemana mucho trabajo para la inquisición si quieren hacerse con todos démonos cuenta de una vez y dejemos de dudar o de titubear eso es definitivo o sea que un capitulín que se titula el camino del hombre parten el hombre delante ves el catecúmeno que me escucha el hombre delante el camino del hombre escucha hombre primero ten cuidado las religiones han alterado y falsificado la imagen de Dios espérate y asimismo la imagen del hombre puede ser una medalla las religiones de la tierra se han lucido las religiones han falsificado y alterado la imagen de Dios y asimismo la imagen del hombre muchas religiones la cristiana ha deformado la imagen del hombre no por culpa del cristianismo por culpa del no cristianismo de los cristianos que es otro tema y espero que nos entendamos ¿cómo puede un cristiano deformar la imagen de Dios? claro sea humilde todo cristiano tiene una zona mayor por la cual no es cristiano entonces el cristiano por lo que no tiene de cristiano por lo que tiene de no cristiano puede deformar la imagen de Dios y puede deformar la imagen del hombre y la iglesia de Dios que está constituida por hombres que no son completamente cristianos porque no seremos solo en la eternidad por el lado por donde estos cristianos no son cristianos pueden y han deformado la imagen de Dios y la imagen del hombre por santos que seamos hacemos disparates los hay que no los hay que no hay santos tan santos que las dan todas acertadas se llaman entelequias y la entelequia no existe no existen estos santos los santos todos saben que se equivocan los santos que no se equivocan no son nunca santos bueno es que es interesante que lo entendamos y partamos de la humildad es decir las religiones el cristiano por tanto han deformado la imagen de Dios yo por lo que tengo de no cristiano puedo deformar la imagen de Dios debe decirse el catequista a ver como se lo cuento a los niños porque yo les podría dar de Dios una imagen deformada ah no como yo he estudiado teología mira guapo mira guapo santo Tomás de Aquino enfrascado en su teología vio un burro volando ¿sabes? estudiar teología es acercarse mucho al burro no seas animal y entiéndelo de una vez segundo todavía las religiones por tanto el cristianismo por tanto mi cristianismo por donde yo no soy cristiano puede deformar la imagen del hombre ¿cómo le diré yo al niño quien es el hombre? me lo tengo que preguntar muy seriamente porque yo puedo deformar ante mi catecumino la imagen del hombre se pierde todo si yo presento una imagen del hombre deformada que cristianismo voy a edificar sobre un hombre deformado y si presento una imagen de Dios deformada sobre un hombre formado que imagen de Dios voy a presentar cuando la deformo aunque el hombre esté formado así que primera afirmación de humildad la ponemos en el número uno las religiones de la tierra todas también el cristianismo deforman o han deformado y esto hay que saberlo la imagen de Dios y la imagen del hombre bien primer examen de conciencia primera actitud de humildad en las mejores manos Dios puede ser deformado en las mejores manos el hombre puede ser deformado como decía San Pedro buen Papa con temor y temblor de nuestras manos hemos de hablar de Cristo a los hombres con temor y temblor lo estoy haciendo bien y estoy al mismo tiempo que enseño enseñando que lo que digo puede ser provisional y que a lo mejor mis alumnos progresarán en la medida en que se desprendan de mis enseñanzas lo sé o no lo sé o les voy a decir mira esta es mi enseñanza y el que se aleje de ella es hereje ese de forma ya tú entrega tu enseñanza ellos verán lo que hacen con que la humildad es fundamental y lo digo porque el mundo como ustedes saben esta gente está llena de infalibles hoy en día el Papa es el menos infalible verdad que sí los economistas del mundo y de este saben perfectamente por donde va la economía se les va de las manos pero saben perfectamente los políticos del mundo saben perfectamente como han de gobernar bueno luego el pueblo es idiota y nos sigue pero ellos saben perfectamente como han de gobernar y las religiones de la tierra saben perfectamente quien es Dios y quien es el hombre y el Papa se queda pues de novicio con una infalibilidad pequeñita pero los infalibles están por otras partes está el mundo lleno de infalibles es decir está el mundo lleno de ignorantes el ignorante no es tan ignorante que cuando se equivoca no sabe que se equivoca esto es de Sotteres el sabio es aquel que se equivoca pero sabe que se equivoca el ignorante es aquel que se equivoca y ni siquiera sabe que se equivoca sabe tampoco que cuando se equivoca sabe que se equivoca bueno pues estos ignorantes llenan el mundo y por esto el catequista no puede ser de ellos partimos de una ignorancia Dios es inasequil claro que le tenemos en el corazón y le queremos tener trae mil zonas en el corazón donde Dios todavía no habita y desde estas zonas pueden partir figuras de Dios que son falsas así pues primera afirmación humilde las religiones han alterado y falsificado la imagen de Dios y asimismo la imagen del hombre otra afirmación en consecuencia y pasamos a otro punto sin embargo en las religiones que han aparecido a lo largo de la historia de la humanidad esto se llama mitología que veremos como la usa muy bien Lehmann se oculta también una verdad profunda esto es estúpido eso sí que es estúpido yo me puedo equivocar todo lo que quieras pero hay una verdad Dios está en mí y en ti y nos lo hemos de contar eso es fundamental por mucho que patinemos ni tú ni yo pero tenemos de vista a Dios si somos honrados por mucho que patinemos ahora si no somos honrados si somos orgullosos le perderemos de vista constantemente así por tanto ahora viene el optimismo las religiones han sido deformadores de la divinidad y del hombre también el cristianismo porque es impuro en todos nosotros pero sin embargo a lo largo de toda la historia de la humanidad las religiones en las religiones se oculta también una verdad profunda ¿cuál es esta verdad? la interpretación del mundo lo veremos segundo punto después de esto que las religiones han falsificado y deformado actualmente hay un despertar eso es bueno con lo cual el catequista tendrá que tenerlo en cuenta hay un despertar religioso en la tierra o sea que a pesar del mal papel de las religiones que han deformado a Dios y al hombre a pesar de todo hay un cierto desengaño en el mundo y hay un despertar religioso constatan los obispos alemanes hay una inquietud religiosa hay pues cuidado aquí están los catequistas ahora ese despertar hay que aprovechar ahora se abre una ventana hay que entrar por ella y eso no es más que una brecha pues por la brecha hay que entrar por ella vamos a ver cómo para hoy noten ahora un intento de definición de religión a ver hagamos un segundo de silencio para los catequistas intenten decir al auditorio en silencio que es religión es bueno hacer examen de conciencia no eres catequista vale dile a tus niños que es religión ahora tenemos la suerte tenemos una definición de religión que vendrá ahora de los obispos alemanes de toda la conferencia episcopal alemanes para traer la atención que la escuchemos verán por donde ustedes la saben ¿qué es religión? en voz alta lo diríamos algunos de los días saldrían diciendo religión es ir a misa a los domingos y los bancos de la iglesia también van a misa a los domingos ¿religión qué es? pero puede haber religión si la gente no se casa por la iglesia puede haber religión si ahora todos los juras van despistados ¿qué es religión? bueno después de la divagación mental vamos al tema religión fíjense qué bonito es una dimensión esencial del ser humano esto va a durar por lo menos 40 años que es mucho las cosas duran dos años quiere ser después de usarlo en nuestra civilización y las definiciones también se usan y se tiran como los pañuelos de papel igual esta no esta va a durar esta está en el destectar religioso esta es la rendija por donde se puede que es religión fíjense que en otros tiempos hubiésemos dicho por lo menos pues una relación con Dios que ya veremos si vendrá verdad que si por ahí van supongo ustedes no religión que es una relación del hombre con Dios curiosamente el episcopado alemán empieza la religión por el hombre una dimensión esencial del ser humano ¿y Dios dónde está? eso podría ser un examen de licencia para todos ustedes ¿verdad? ¿dónde está Dios en esta definición de religión? no ha terminado todavía pero ya está lo esencial religión es una dimensión esencial del ser humano hombre pero religión no dice relación con Dios ¿dónde está Dios en esto? oye es que uno puede alcanzar el cogodo del ser humano sin topar con Dios donde no hay cogodo de ser humano sino vacío ahí Dios no está pero donde hay un humano inquieto ahí está Dios siempre o sea que el tema está perfectamente puesto y por otra parte ya que estamos en un despertar de lo religioso esta afirmación es muy atrevida podrían haberse callado la palabrita esencial porque es tremenda religión es una dimensión esencial del ser humano es decir pertenece a la esencia del ser humano es decir que como la religión pertenece al cogollo del ser humano el ser humano que no tiene religión no tiene cogollo nada menos con lo cual hombre pues hemos tirado abajo a todos ¿a quién? ¿a quién nos tirado? ¿a quién? todo hombre que sabe que tiene cogollo y se lo toma en serio es un creyente no hemos tirado abajo a nadie o es que el japonés no se lo cree así o es que el musulmán no lo piensa así o es que el paleolítico si pensaba una vez al año no pensaba así no tiramos abajo a nadie eso es la definición noten bien que es atrevido pero es real la religión la religión la religión Mircea Diade no es una situación pre-crítica de antes de la adolescencia de antes de la crítica textual del siglo pasado no, no, no la religión esto es de Mircea Diade evidentemente la religión y además si le he dicho que Lehmann sé de donde lo ha cogido porque le conozco muy bien a Lehmann la religión es una dimensión esencial del corazón humano es decir lo que hace que el hombre sea hombre la esencia del hombre ahí dentro está el tema de la religión luego un ser humano en el cual no entra el ingrediente religioso no es un ser humano ni empezado siquiera no es pre-crítico es esencial y está claro que es esencial el hombre pretende la totalidad y la felicidad si esto es la religión justamente así que aconsejo que le den tres o cuatro vueltas a esta primera parte de la definición religión es una dimensión esencial del ser humano primero parte del hombre sin hombre no hay religión eso lo tengo que explicar otra vez sin hombre no hay religión hombre sí sí está Dios no, Dios no tiene religión cuidado no insultemos a Dios que no tiene culpa de nada Dios no tiene religión Dios Dios no puede creer en sí mismo Dios se posee totalmente no tiene fe Dios Dios es ateo por definición es el ateo radical Dios Dios los ateos a veces no creen en Dios Dios no puede creer en Dios así lo entendemos como o sea que Dios se cree así pero no se tiene como que se cree así Dios no tiene religión ninguna religión es la relación del hombre con Dios si no hay hombre no hay relación posible la relación es de dos extremos filiación que es pues la relación entre el hijo y el padre y si no hay hijo no hay padre oye un padre sin hijo no es padre de nadie o si la relación necesita las dos bases está claro es como las distancias es como el espacio entre estas gafas y este libro hay 50 centímetros ¿verdad? ¿y ahora cuánto hay? si no hay gafas no hay distancia entre las gafas y este libro no hay distancia ¿no hay gafas? no me puede hacer el espacio si no hay dos puntos de referencia no hay espacio en ninguno bueno pues Dios no tiene religión ninguna pero si no hay hombre no hay relación por tanto no hay religión bien otra vez los libros alemanes religión es una dimensión esencial del ser humano sin religión no hay ser humano ¿qué es para sí mismo? fíjense que bien como han querido redondear ¿qué ser humano es este? religión es la dimensión una dimensión esencial del ser humano ¿pero de qué ser humano? de cualquier ser humano con impotencia dirían ellos esto lo han saltado sin duda que sí en realidad ¿qué ser humano es el ser? en cuyo seno esencialmente se aloca la religión la religión es una dimensión esencial del ser humano que es por sí mismo fíjense qué hermosura más es poético el ser humano la religión es una dimensión esencial del ser humano ¿qué? el ser humano por sí mismo es una pregunta el hombre es una eterna pregunta de sí mismo ¿quién soy yo? el niño que nace preguntando y no acaba es el hombre por eso hay que hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos los que ya no preguntamos estamos viejos como ya lo sabemos todos de guapos que somos ya no preguntamos este no es hombre el hombre es para sí mismo una pregunta siempre por mucho que logres respuestas cada respuesta potencia a tres preguntas más es decir mejor no preguntar porque la respuesta que te dan aumenta las preguntas siempre para el tonto no al tonto le das una respuesta y se calla al hombre le das una respuesta a una pregunta y de la respuesta se dan dos preguntas las dos respuestas más ocho preguntas se multiplica geométricamente este es el hombre fíjense qué definición y qué rápida y qué buena para empezar con los niños que en el número dos tienen un despertar como nosotros mismos un despertar religioso una inquietud religiosa repito otra vez la religión es una dimensión esencial del ser humano el cual es por sí mismo y para sí mismo una pregunta el hombre y ahora acá va a traer más poéticamente a la cual el mismo no sabe responder ¿por qué? porque la respuesta es infinita y él no la tiene Dios ahora ha salido Dios sin decirlo es decir ahora leo toda la definición y verán ustedes qué sorpresa y cómo el paganismo ha invadido escandalosamente las estructuras de la Santa Madre definición de la religión la religión es una dimensión del ser del esencial del ser humano que es para sí mismo una pregunta a la cual él no puede responder por sí solo oye ¿y Dios? esos obispos no creen en Dios no aparece para nada ya que estamos de preguntas pues una pregunta ¿qué es mejor? ¿que no se hable de Dios y que Dios esté o que se hable de Dios y que Dios no esté? esto es lo que pasa nos pasa con los catequistas hablamos de Dios y a veces Dios no está y hay quien no habla de Dios y Dios está y se le siente y se le toca y se le ríe bueno pues esta es la definición de la conferencia episcopal alemana del año 1988 puede pasar a la historia por lo menos para 20 o 30 años la repito por última vez no me alcanzaré pero además como esta es la tesis de todo este año la religión es una dimensión hay que hacerla aprender de memoria a los niños claro si no, no se examinan no vale la religión es una dimensión esencial del ser humano el cual es para sí mismo una pregunta del ser humano a la cual el mismo no puede definición de la religión se ha acabado con lo cual hemos dicho que la religión pertenece al cogno del ser humano y segundo que el ser humano es una pregunta ¿para qué estoy aquí? y ahora ¿para qué sucede esto? claro si no preguntas es que ya lo tienes compuesto o excluido pero te voy a poner un terremoto y dices oye ¿y esto dónde se coloca? es una pregunta estupendo se te muere tu padre es impensadamente oye ¿y esto qué sentido tiene? entonces preguntas por el sentido preguntas sabiendo que tú no tienes respuesta es decir ¿a quién le preguntas cuando preguntas sobre la esencia del corazón humano? a Dios aunque no lo denombras solo Dios que es total tiene respuesta para la totalidad las cosas que no suceden en enigma como decía San Pablo tienen respuesta en la totalidad que es Dios esto lo explicábamos ya el otro día bien espero que esta idea funcione bien ¿verdad? segundo punto por tanto la religión es esencial sin religión no hay hombre todo hombre tiene religión aunque no lo sepa y si no es hombre y esta religión consiste esencialmente en que el hombre es una pregunta para sí la oveja no es pregunta para sí ni el chopo tampoco ni el lagarto tampoco ni la estrella tampoco el hombre es una pregunta y se pregunta que curioso ¿verdad? desde sí mismo esto siempre siempre llama la atención el hombre desde sí mismo se pregunta sobre sí mismo no es el de la creación que se desdobla y hace de de protagonista en la escena y de público que lo contempla y se pone en la escena y se sienta allí y dice ¿y yo quién soy? eso no lo hace nadie tú puedes decir ¿y este quién es? esto sí porque estoy aquí y él está ahí ¿y este quién es? esto sí va bien ¿yo quién soy? para hacer esta pregunta yo me voy a colocar aquí preguntando y me voy a colocar allí preguntado ¿yo quién soy? esto es típico del hombre es la grandeza del hombre es decir se puede desdoblar y preguntarse a sí mismo sobre su ser es decir el hombre puede preguntar a su ser ¿cuál es su ser? es una eterna pregunta el hombre y esta pregunta además no puede ser respondida por el hombre ¿por qué? porque la respuesta verdadera al hombre está más allá de toda la capacidad del hombre número 3 esto es la página 20 los hombres religiosos ahora ya es historia esto que es muy bueno también página 20 número 2 los hombres religiosos de todos los tiempos estamos hablando de catecismo católico ¿eh? los hombres religiosos de todos los tiempos o sea los gamberros del paleolítico también sí señor el católico no explica a nadie católicos es universal y los tontos perdidos también todos los hombres religiosos los hombres religiosos es decir los hombres porque los no religiosos no son hombres pero entiéndase bien no se insulta a nadie es la grandeza del hombre el hombre es tan grande que sin Dios en el corazón no es hombre lo está dicho del otro día los hombres religiosos de todos los tiempos han pensado que en la realidad la realidad del mundo tercer punto este despertar religioso por donde empieza a observar a Dios en la creación número tres la realidad del mundo fíjense por donde vamos a caminar del mundo que no se vuelve claro en el cual estamos la realidad del mundo todos los hombres religiosos de todos los tiempos por primitivos y extravagantes que hayan sido si han sido religiosos han pensado que en la realidad del mundo en la creación vas a asomarse ahí o mirar por aquí dentro se descubren signos y vestigios de lo divino lo había dicho antes ¿verdad? Vaticano primero Dios en la creación bueno mil gracias derramando pasó por estos fotos con presura pasó por aquí Dios al crear y ha dejado sus huellas mil gracias derramando mirándolas le descubrimos se descubren signos y vestigios huellas vestigium en latín es huella de lo divino que tú miras y pues yo veo 20 años mirando y no veo nada hijo has dicho mu como el buey no tú es tonto de ti porque basta abrir medio ojo y se ven toneladas de cosas lo que hay que saber mirar evidentemente uno puede pasar por la creación ciego la culpa no es de la creación pero el que ve y sabe ver descubre vestigios de lo divino en la creación vean por tanto número 3 realidades del mundo estas realidades están marcadas por la presencia de Dios la religión ha descubierto los hombres creyentes de todos los tiempos han pensado que en la realidad del mundo se descubren signos y vestigios de lo divino y ahora pone unos ejemplos que son de Mircea Eliade también es decir de la religión que sabe mirar en los fenómenos extraordinarios el hombre primitivo en el rayo por ejemplo en la inundación en el diluvio veían imágenes de Dios Noé descubrió a Dios en un diluvio en los fenómenos extraordinarios impresionantes y asombrosos de la naturaleza como el rayo el trueno la fecundidad de las puertas inagotables de la naturaleza y también fíjense que poéticos los obispos de Alemania son tan duros y tan resecos fíjate y también en la fascinación que se produce en el encuentro entre hombre y mujer en la voz callada de la conciencia en la sonrisa de un niño mira como te llevan de la mano tú ves ese niño que ríe y ves unos ojos profundos que vienen de lejos esto es Dios ves dos muchachos que se enamoran y van locos y nacen mariposas en los bolsillos esto es Dios ahora viene la primavera casi sin saber cómo esto es Dios todas las religiones de la tierra desde hace dos millones de años han sabido esto en los fenómenos extraordinarios y en los más ordinarios descubrieron a Dios ven otra vez cómo en lo creado Dios está este es el camino para la catequesis por esto he numerado sigo voy saltando páginas pero numero para hacer una línea de producción de catequesis el orden continuo de la naturaleza su belleza su esplendor su armonía su regularidad todo esto son presencias de Dios y ahora vamos atrás página 14 a lo largo de los siglos otra vez historia de las religiones no lo olviden yo daría a los catequistas siempre un año por lo menos de historia de las religiones de la tierra un año por lo menos con un examen riguroso de eliminación los que no saben historia de las religiones nunca pueden enseñar cristianismo toma no pueden porque lo dijo Cristo el que no sabe historia de las religiones no puede enseñar cristianismo lo dijo Cristo lo que lo dijo con otras palabras y esto no suena verdad ya está esto muestra que sabe ese evangelio pero Cristo dijo no viene a destruir sino a dar plenitud con que si no sabe lo que venía antes como lo puede planificar ojalá hubiese dicho conmigo empieza todo va a empezar desde él no lo dijo conmigo no empieza nada no viene a destruir nada viene a dar plenitud o sea que todo lo que nuestros padres y abuelos y patriarcas y paleolíticos soñaron de lejos y balbucieron de lejos yo vengo a acabarlo es decir que hay que empezar por el balbuceo si no lo entiendes que es lo que acaba Cristo o como dice San Pablo de mil maneras y en mil ocasiones Dios habló a nuestros padres por patriarcas y profetas ahora últimamente nos lo ha dicho todo en su hijo es decir que hay que empezar por patriarcas y profetas para ver que es lo que últimamente en plenitud lo ha dicho en su hijo síntesis el que no sabe historia de las religiones no debería enseñar catequismo está claro ya ven los obispos por donde empieza primero ya ha dicho de las religiones a los hombres de la tierra y ahora segundo a lo largo de los siglos cuando esto es el hombre que viene que se hace las religiones han dado a los hombres respuesta a la pregunta por el sentido de la vida ala el hombre se pregunta ¿se acuerdan de antes? ¿qué es religión? la dimensión esencial del ser humano el cual se pregunta sobre sí mismo y ¿quién le responde? él no tiene respuesta entonces a lo largo de los siglos las religiones de la tierra por la realidad del mundo han dado respuesta a la pregunta eterna inacabable del hombre ¿y yo quién soy? ¿y para qué estoy yo en el mundo? ¿y qué sentido tiene para mí el mundo? ¿qué hago yo del mundo? ¿y después del mundo qué hay? las preguntas que no se responden ni con comida ni con bebida ni con dinero son las esenciales Maslow ya lo vio ya lo vio hay preguntas fundamentales que son anteriores a todo el hambre se arregla con un pan y la sed con un vaso de agua ¿quién soy yo? no hay despensa que contenga la respuesta las religiones de la tierra a lo largo de siglos han dado a los hombres respuesta a la pregunta por el sentido del hábito es decir que la realidad del mundo traducida como respuesta lo tanto va aquí respuesta a la pregunta del hombre que no tiene el hombre que no tiene respuesta para sí mismo la dan las religiones curiosamente por tanto el número uno las religiones de formar a Dios el número cuatro las religiones dan la respuesta sobre Dios vaya que líos se han armado es que cuando no se sabe teología se patina pues no porque santo Tomás de Aquino ya vio en el siglo XIII que el que puede hablar de Dios es el que conoce sus limitaciones las propias es decir justamente las religiones porque si saben que se han equivocado muchas veces sobre Dios son las que tienen la respuesta sobre Dios pasa por mil tropiezos la respuesta por mil aceptaciones que se llaman fe la capacidad de aceptar lo que no entiendo pero que siento que eso se llama fe y esto las religiones lo hacen así que no hay contradicción ninguna esta respuesta fíjense ahora que bien es que van estiven como azorín párrafos así como un alemán ciertos alemanes porque yo conocía alemanes que hacían periodos interminables no había forma de seguirles es el verbo como un gorrión y no venía nunca esta respuesta fíjense que bien las religiones de la tierra han ido dando respuesta a la pregunta del hombre sobre Dios que es una pregunta inacabable y que el hombre a sí mismo no se puede responder le han dado una pregunta una respuesta esta respuesta esto es un solo punto no es primariamente una teoría plas la religión no es una teoría ¿cuántos creen que la religión es una teoría? quieren la demostración pues yo les podría dar testimonio de 30, 40 o 40 mil papás que cuando el niño a los 15 años les dice que ya no quiere ir por la iglesia los papás dicen pero mire usted es que el animal el niño el animal primero en casa le hemos enseñado desde que hizo la primera comisión todo el catecismo y encima le dio un colegio de curas le han enseñado el catecismo y ahora mira ahora no cree en Dios eso demuestra que los padres no saben de que va uno puede saberse de memoria el catecismo y no creer en Dios religión no es una teoría a eso lo entendemos a eso no lo entendemos ¿cómo puede ser si este chico ha sido educado si sabe la teología de memoria hay teólogos incrédulos y si no quieren ustedes teólogos incrédulos hay ejemplos mucho más serios ustedes han oído hablar de un jesuita famoso que ya ha muerto el padre el padre pareja el padre pareja cuando ya estudiaba era el islamólogo especialista en islam mejor del mundo y era jesuita o sea un especialista en la religión islámica no era islámico como hay especialistas en el cristianismo que no son cristianos no saben la teoría hay quien se sabe de memoria toda la teoría del cristianismo y no es cristiano pero ser cristiano es una teoría cuando el padre pareja se había de memoria el poder corán el islámico era jesuita la religión no es una teoría el puerto santo tomás de aquí volvemos a santo tomás no al sistema que está pasado pero aquí a sus intuiciones sí que hay que volver siempre santo tomás de aquí ¿no? sabía tanto él